Tum, 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 a ver, de seguro están viendo una introducción, me cago, a ver, 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 de seguro están viendo esta introducción, porque no sé si te viene, será cortito, será largo, pero también este video es porque salió bien lo que he planeado, y es tener el récord, la partida más corta en duelo de escuadras, más corta, pero más corta que tu pene, así que a ver, no voy a editar nada este video a partir que comience la partida, todo lo pondré música en el fondo, porque no voy a estar hablando mucho, voy a concentrarme, y el tiempo va a correr a partir de que salga a la tienda para comprar el arma, desde ahí comienza el tiempo hasta que salga bulla, y nada más eso, pues, ¿qué más puedo decir? y nada más, si estás viendo este video, pues, suscríbete, comenta, y nada más, nos vemos en la partida de duelo de escuadras, estaba de decir que va a tener ciertas dificultades, porque voy a jugar con personas aleatorias, ya que si juego con mi dúo, mi escuadra y todo eso, vamos a estar sincronizado, vamos a saber qué hay que hacer cada uno, y la idea es tener la dificultad más alta posible, así que vamos a ver qué pasa. ¡Gracias! Música 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 Música